El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que continuará la implementación del regreso a clases presencial en Puebla para este ciclo escolar 2021-2022. Además, el modelo híbrido será una prueba de fortaleza para la entidad. Esto pese al repunte de 277 contagios en las últimas 24 horas por la cuarta ola de la COVID-19 y la variante Omicron. El mandatario estatal expresó que en ocho estados del país decidieron postergar el regreso a clases presenciales ante la presencia de la cuarta ola. Sin embargo, en Puebla se mantiene la decisión, ya que no se puede permitir el rezago educativo de los menores de edad. Por ello, dijo que desde la Secretaría de Educación Pública, SEP, se están impulsando medidas sanitarias para cuidar a las niñas, niños y adolescentes. Al respecto, Barbosa Huerta indicó que el modelo híbrido que se impulsó en Puebla dará prueba de sus fortalezas, es decir, un porcentaje de niñas y niños acudirán a clases de manera escalonada, los días lunes y miércoles, los martes y jueves asistirá otro grupo, mientras los viernes irán los menores que tienen problemas de aprendizaje, todo esto con el objetivo de cuidar su salud, prevenir los contagios y regresar a la normalidad. Agregó que desde la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud cuidarán a los alumnos y maestros durante las clases presenciales y se impulsarán todas las medidas sanitarias en las escuelas para prevenir un repunte en la cuarta ola. Por lo anterior, invitó a la sociedad poblana a vacunarse con la dosis de refuerzo, ya que dijo es la única arma para afrontar la cuarta ola de la COVID-19, además destacó que la próxima semana arrancará la inoculación de los maestros en Puebla, todo esto con la finalidad de que estén protegidos de las nuevas variantes como Omicron. Por otra parte, indicó que el gobierno del estado no emitirá un nuevo decreto para reducir los aforos en comercios ante la cuarta ola de la COVID-19 y la variante Omicron, ya que dijo la iniciativa debe ser personal para prevenir asistir a lugares concurridos y las aglomeraciones. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.